Soy José Miguel Julio Castro. Estoy ingresado en el CDI del cementerio. Entonces, gracias a Dios y a la Virgen y a los médicos cubanos que atienden a uno como en su casa. Gracias a Dios a la Virgen y a los médicos y las doctoras. A que yo, muchas de ellas me han llevado al baño porque no han podido caminar y me han ayudado. Gracias a Dios y a la Virgen. Que Dios me los bendiga. Y gracias al presidente que le da esa ayuda a los médicos para que ayuden a uno. Les aman la vida a uno. Una cosa es decirlo y una cosa es viéndolo. El que esté incrédulo, que venga para que vea cómo es la tendencia de los médicos, de los doctores, de las doctoras. Para que vean que no es mentira. Gracias a Dios y a la Virgen y que les dé vida a los médicos y a las doctoras cubanas. ¡Adiós!